Escándalo. Mauricio Liscano se gasta 81 millones de dólares diarios en eventos y cuñas de sí mismo, denuncia de Aurelio Suárez sobre el MinTIC en semana. El columnista de semana detalla los contratos de publicidad de esa cartera y asegura que el ministro se ha gastado 29.660 millones de pesos en autoboma. En su más reciente columna en semana, Aurelio Suárez denuncia gastos exagerados en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. El objetivo, a juicio del columnista, es el deseo de autobombo del líder de esa cartera, Mauricio Liscano. Inspirado en la certeza de que plata es lo que hay, Liscano se ha gastado 29.660 millones de pesos en autobombo. Una bicoca para el morro cotudo patrimonio de 1,3 billones de pesos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC, que viene de las compensaciones que hacen los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico, comienza a Suárez. Según explica el columnista, los fondos de FUTIC van, entre otros, para la estatal RTVC, los canales regionales de TV, el programa Computadores para Educar y Pedagogía Digital, como lo dispuso la ley 1978 de 2019, ART 34, que lo creó, y, por lo tanto, según él, no existe destinación posible para el gigantesco derroche en miles de pautas y mensajes institucionales con la voz. La imagen o el video de Mauricio Liscano, ministro TIC, aunque quiera pasar de contrabando como conspico instructor. Suárez escarbó la contratación de la entidad y encontró dos contratos interadministrativos entregados, según el ADEDO, del FUTIC con el Centro de Convenciones Plaza Mayor Medellín, de propiedad de esa alcaldía. El primero se firmó en épocas del quinterismo y otros dos de prestación de servicios con medicina, eventos y medios adjudicados en sendas solicitaciones, detalla el columnista. El columnista asegura, la inclusión de Liscano como directriz del contratante no es difícil de comprobar, y pone como muestra, el audio en el que un tendero habla del curso en habilidades digitales, del que Liscano, aviva voz, agrega que se lo darán a un millón de personas, o el video en un noticiero de TV, con la estrategia Potencia Digital, que ensalza al ministro como su inventor y, responsable, en evidente y típico autobombo politiquero. Agrega que él se ha pagado pauta en programas emblemáticos y muy queridos por los colombianos, como el show de las estrellas, de Jorge Barón, y las transmisiones de la Copa América. En matemáticas simple, Liscano gasta 81,2 millones de pesos diarios en eventos y cuñas de sí mismo. Aunque una parte, como pasa con Plaza Mayor, termina en los intermediarios que se deben subcontratar para concretar la maniobra. Plaza Mayor dice que hace de todo, pero no ejecuta nada directamente, agrega. El columnista detalla los gastos de 2024. Asegura que el ministerio suscribió otro convenio dado por 3.934 millones de pesos con Plaza Mayor, de febrero a abril, y se adjudicó una nueva licitación por 11.447 millones de pesos, el 6 de junio de 2024, para operación logística, con el que Liscano se valió para votar la casa por la ventana, en la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe sobre inteligencia artificial. Suárez pone la lupa en lo que hace el ministro. No es legal lo que hace Liscano. Fuera de que viola la mencionada ley 1978, que, en ningún caso autoriza darle bombo al ministro, también quebranta de manera flagrante la 2.345 de 2023, que, prohíbe todo gasto en la publicidad de naturaleza estatal, que tenga el objeto de autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del gobierno nacional o territorial. Art 6, como pasa en la radio cuando se oye la voz del ministro de Noff y un discurso maleditado. Más claro no canta un gallo. Semana contactó al ministro Mauricio Liscano, pero este señaló que no quería hablar del tema y que la información publicada en la columna de Aurelio Suárez es simplemente una mentira.